Para mala suerte de los acusados, Girón le dio un giro de 360 grados al caso Coral. Durante el conocimiento de medida de coerción del caso Coral, el mayor del ejército nacional Raúl Alejandro Girón cantó y no fue bolero, ni mucho menos Dembou, pues el imputado reveló cómo se manejaba el entramado de corrupción que presidían el mayor general Adams Cáceres y la pastora Rosy Guzmán. Girón confesó que el dinero que se robaban los imputados era lavado a través de préstamos que hacían a bancos, a pesar de que ya tuvieran los millones guardados en las casas para irlos pagando mensualmente con el fin de despistar al sistema bancario. El oficial reveló que todas estas trampas las aprendieron del coronel Núñez de Asa, a quien el Ministerio Público señala como el contable de esa red mafiosa. El acusado aseguró que decidió sacar a la luz pública estas barbaridades porque dijo sentirse arrepentido, al tiempo que explicó que esas declaraciones han provocado que él y sus familiares reciban fuertes presiones. Mientras que usuarios de las redes sociales vía por la que se transmitía en vivo la polémica audiencia, a través de comentarios pedían a las autoridades que protegieran la vida del mayor que con sus informaciones estaba poniendo a sudar frío a los demás acusados y a sus abogados. Giron narró como Cáceres y sus secuaces nombraban a personas y ascendían militares en el ejército para retenerles un gran porciento de sus salarios. Tras tirar un carajo y decir que ya no hay miedo, el oficial siguió contando que tuvo que firmar varios documentos que avalaban parte de la corrupción porque Cáceres y su escuadrilla eran capaces de quitarles la vida. Detalló que él entregaba maletines de dinero al coronel Rafael Núñez de Asa en horas de la noche porque era más seguro. Giron admitió su participación en la trama tras asegurar que sólo recibía órdenes porque según éste, en la milicia, cuando a usted le dicen roba, robe, cuando le dicen mata, mate. ¿Cuál será la suerte de Giron luego de estas fuertes confesiones? ¿Son las cárceles de este país lo suficientes seguras para que éste, luego de delatar el entramado corrupto, preserve su vida? Déjenos su opinión en los comentarios. Adiós, en un reporte especial para nuestro canal de YouTube, wow, Lisandro Torres. No se filma, carajo, que aquí no hay miedo ya, se acabó el miedo.